A mí me pasó que yo estaba en el club Esperanza haciendo, había una actividad ahí ayer con los niños y yo fui a la actividad, dejé mi paso la frente al club, mapa bajo donde limpian botas, en el parqueo ahí, no había nadie cuidando y cuando yo bajé otra vez mi pasola no estaba. ¿Qué tipo de pasola es? Una de titia azul. ¿Qué te costó esa pasola? A mí me costó 20 mil pesos, pero en 20 años tiene más. ¿Cómo a qué hora ocurrió esto? Yo llegué al sitio porque la actividad era todas las tardes, yo llegué a las 3 y media y yo salí, a mí me robaron mi pasola como a las 4 y pico, porque cuando yo me asomé a las 4, mi pasola estaba ahí, que yo miré, mi pasola estaba ahí, pero cuando yo bajé como a las 5 y 20, ya mi pasola no estaba. ¿Qué pedirle a las autoridades? A que hagan su trabajo, que a veces me lo pueden conseguir, eso yo le pido a ellos. ¿Que hace falta a tu pasola? Claro, yo me hace falta porque con ella que yo trabajo y me manejo a todos los sitios. ¿Qué tipo de pasola no estaba obligado a la de la tritización del mundo? ¿Cómo se llama la tritización del mundo? ¿Qué tipo de pasola no está obligada a los eventos, menos la tritización del mundo?